Las actividades que se van a llevar a cabo son este próximo 29 y 30 de octubre, que es el fin de semana. Vamos a tener alrededor de 90 stands de distintos expositores, entre ellos va a ser comida tradicional, licores y mezcales, ropa, artesanías, cosméticos. Y vamos a tener también, aprovechando que está esta actividad de exposiciones con todos los stands, vamos a llevar a cabo una rifa con causa a beneficio de un niño que tiene leucemia. Siempre nos ha gustado poner un granito de arena y buscar la forma también de ayudar a causas sociales. Entonces, tenemos la bienvenida y arranque de los expositores a las 12 del día, 12.30 ya va a empezar a acceder la población. La presentación de las autoridades va a ser hasta las 6 de la tarde, que en este caso vamos a estar con el cabildo para poder hacer un corte de listón inaugural. Más tarde, llevaremos a cabo la rifa con causa, que les decía, va a ser en primer lugar una tablet, en segundo lugar 1.200 pesos y en tercer lugar 800 pesos. Y para poder amenizar estas actividades que van a estar aquí en el Auditorio Municipal, vamos a contar con la participación de un grupo musical que es de aquí de Atlatlaucan, se llama Cuarta Gerencia. Más tarde, pues se cierra el día a partir de las 21 horas y el día siguiente, que es el domingo 30, vamos a tener igual el acceso a la población a partir de las 10.30 de la tarde y cerramos el evento a las 8.30. Queremos hacerles la cordial invitación para que apoyemos este tipo de acciones y la economía local, pues finalmente fluya, porque yo siempre he dicho que si existe esa derrama económica, existe un beneficio y un bienestar para las familias de los expositores y la gente que en su momento nos visita. Así es que los esperamos, están cordialmente invitados, se vienen en estos días también el Día de Muertos, entonces por ahí va a haber también venta de utensilios y de cosas alusivas al Día de Muertos para que también la gente pueda asistir y podamos recibirlos con los brazos abiertos.